Bueno, ese es el Tashmaya, lamentablemente terminamos el Sefer Bereshit y nos quedó mucho, nos quedaron muchas cosas, pero van a tener que quedar para el año próximo, no hay remedio muchas cosas por aprender, muchas cosas por aprender bueno, pero entramos al Sefer Shemot, el Sefer Shemot también tiene muchas cosas bonitas y con la ayuda de Hashem, 210 años duró el destierro en Egipto, es mucho tiempo, mucho tiempo, 210 años 210 años es un tiempo que nosotros, para nosotros es muy difícil de captar ¿cómo nosotros podemos saber lo que son 210 años? a mí me preguntan qué hice ayer y no me acuerdo entonces 210 años es mucho, mucho tiempo mucho tiempo para calcular, vamos a comparar solamente el holocausto que duró, o sea, fue hace 70, 80 años pero fue algo tan terrible y algo que recordamos hoy, porque todavía tenemos gente que sobrevivió al holocausto pero duró solamente 6 años 6 años, solamente, 6 años es mucho tiempo, lo que duró fue algo terrible pero 6 años, entonces, acá estamos hablando de 210 años que duró la esclavitud en Egipto y en ellos 86 años, donde ahí fue lo más pesado, lo más fuerte y también 86 años es algo que nosotros todavía no podemos no había nadie entre nosotros que tuviera más de 80 años que nos pueda contar algo así que todavía todos somos jóvenes todos hasta los 120 conoció a Hashem pero, el pueblo de Israel estuvo bajo esa esclavitud y pidiéndole a Hashem Rebonoce el Olam, Señor del Mundo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿cuándo va a llegar en algún momento la salvación? eso es algo que tal vez los judíos se preguntaban a pesar de que nosotros sabemos que la salvación llega Hashem manda la salvación pero, tanto tiempo en el mismo holocausto, la gente también se preguntaba qué es lo que iba a pasar y fueron 6 años pero, a caso de algunos enseñó algo que no tenemos que desesperar no existe en un judí que tiene fe, no existe la desesperación el judí que tiene fe, no cuando tiene la fe completa, por supuesto ahí no puede caer en depresión en estados estados no necesita un psicólogo si tiene fe completa ¿para qué quiere el psicólogo? y menos un psiquiatra ¿por qué? porque la salvación va a llegar nosotros tenemos fe que la salvación va a llegar ¿por qué? porque no solamente no solamente que Hashem siempre nos recuerda sino que tenemos que saber que ¿qué pasó en Egipto? en Egipto los egipcios fueron castigados muy duramente muy duramente por sufrimiento que nos provocaron y uno podría decir pero ¿cómo? Hashem Hashem mandó mandó al faraón a que nos oprima sí, pero no tanto no tanto tenemos que saber que no tanto ellos se aprovecharon se aprovecharon bastante una cosa es esclavitud y una cosa es la opresión que tuvimos en Egipto y Hashem le dio ojo por ojo nosotros las traducciones siempre dicen cualidad por cualidad pero eso es una cosa que no se entiende yo entiendo ojo por ojo ojo por ojo es algo que se entiende bien por todas las cosas que hicieron todo lo que hicieron ellos tuvieron que pagar ojo por ojo y todo lo que se pusieron sobre nosotros todo eso se escribe todo eso se recuerda no hay una cosa que Hashem no se olvida absolutamente de nada y al final toda cosa va a ir a juicio Hashem nos pone a juicio a nosotros también cuando nosotros hacemos algo que no está bien también vamos a juicio el problema fundamental que nosotros tenemos cual es nosotros tenemos la vista corta y eso no se arregla con anteojos no se arregla tenemos la vista corta nosotros vemos nosotros vemos parte no vemos toda la escena vemos solamente una parte y nosotros tenemos que aprender algo no algo, muchas cosas tenemos que aprender de lo que es la salida de Egipto no mirar lo que pasa en el momento no mirar lo que está pasando ahora usted me está saludando yo no lo estoy saludando yo hago gestos con la mano don Adiel ¿cómo está? bueno no mirar no mirar lo que está pasando en este momento porque también puede ser que se trata de algo que puede ser extenso y un destierro como fue el destierro de Egipto que duró un tiempo largo y al final por supuesto la salvación llega nosotros está escrito sobre Egipto Bata'al Shabatam al el Eloquim Beiskor Eloquim que llegan los súplicas llegan hasta hasta Yem y Hashem recuerda el Saba Miquel acostumbraba decir que todos los fundamentos todo lo que es nuestro nuestra conducta nuestro como nosotros nos desenvolvemos todo eso lo aprendemos de la salida de Egipto todo y hay un versículo que dice y también al pueblo que los que los esclavizó también yo lo voy a juzgar acá aparece uno de los principios de la fe que hay premio y castigo y también también toda esta continuidad a lo largo de varios años nosotros vemos que Akoshorjú no olvida y cuando llega el momento de la venganza él paga paga como debe ser a todos a nosotros a los demás a todos nos va a pagar en una de las una gada del Jafez Jaim nos cuenta que en Radim en la ciudad donde vivió el Jafez Jaim había una viuda que tenía muchas dificultades con el sustento y ella no alcanzaba a pagar el alquiler de la casa donde vivía nunca alcanzaba llegó el invierno el invierno no estamos hablando del invierno de aquí sino el invierno de Polonia de Rusia ese sí que es un invierno acá tenemos unos días nada más pero allá son unos meses pero llegó el invierno con nieve por supuesto y el dueño de la casa amenazó a la viuda que si no pagaba el dinero todo el dinero que debía él la iba a mandar a la calle con su bebé la viuda le suplicaba que espere por lo menos hasta el verano hasta que llegue la primavera que entonces para poder salir de la casa iba a poder salir mejor pero este hombre era muy duro muy duro y por cuanto que a pesar de que era muy duro él sentía vergüenza cómo va a a tirar en la calle a una mujer viuda con un bebé entonces eso no lo hizo ¿qué hizo? sacó sacó las sacó el techo de la casa el techo quedó al aire libre la casa quedó al aire libre y entonces el frío la nieve la lluvia esto es algo que la mujer no podía soportar por supuesto una mujer y un bebé entonces ella misma salió ella misma salió de la casa los vientos había muchos vientos en la ciudad de Aradín no vientos no vientos de viento sino que lo que hizo este hombre esto provocó mucho mucho viento mucho ruido todos hablaban sobre el corazón tremendo de este señor pero ¿qué pasa? nosotros cuando pasa algo recordamos sufrimos por algo que está pasando pero de repente viene otro sufrimiento ¿no? y el sufrimiento anterior se olvida es algo que es algo que pasa algo que pasa que un sufrimiento es olvidar al otro al anterior uno se acuerda del último sufrimiento siempre ¿no? de los anteriores entonces un poco se olvidó todo esto que pasó con la vida me perdí y bueno este hecho quedó un poquito en el olvido de la gente todos se olvidaron pero el Jafez Jaim él se acordaba bien y él dijo yo no olvidé y yo dije Akoshorjú es el padre de los huérfanos y el juez de las viudas y el castigo a quien se atreve a hacer sufrir a una viuda o a un huérfano va a llegar está escrito está escrito en la Torah y seguramente a nadie se le va a ocurrir que Akoshorjú va a olvidar esto esperaba un año y no pasó nada pasaron 10 años tampoco no pasó nada este hombre se enriquecía y seguía viviendo tranquilo pasaron 50 años y la tranquilidad de este hombre no se alteraba para nada después de 67 años lo mordió un perro y un perro que estaba rabioso seguramente y este hombre murió con sufrimientos terribles 67 años pasaron todos sintieron piedad por este hombre ¿por qué? después de 67 años nadie se acordaba pero yo recordé y yo sabía que en algún momento iba a tener que pagar su pecado así dijo el jefez haim pero que para poder recordar esto hace falta tener la vista del jefez haim no la nuestra el jefez haim tenía una una vista muy especial una vista de fe íntegra que esto puede hacer conectar los sucesos y ver por qué pasa cada cosa pero 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 nosotros lamentablemente no tenemos esa visión bueno tampoco llegamos a recordar lo que pasó tantos años por supuesto porque no no estuvimos pero así nuestros sabios vieron todas las cosas que pasaron siempre la Torah nos cuenta que los hermanos de Yosef ellos se rasgaron sus vestiduras cuando 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 se rasgaron sus vestiduras cuando estuvieron frente a él cuando 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 hablaron con el padre cuando le contaron al padre que lo habían matado un oso cuando estuvieron frente a él cuando él le dijo que era su hermano ellos se rasgaron sus vestiduras cuando Menashe los persigue cuando ellos se van de Egipto la segunda vez Menashe los persigue y dice acá robaron la copa de mi rey y el que tenga la copa va a quedar esclavo y cuando aparece la copa en el saco de Binyamin ahí todos se rasgaron las vestiduras todos por el papá se rasgaron las vestiduras porque Menashe lo persigue a todos y Menashe sabía dónde estaba la copa y se buscó buscó en todas partes y encontraron en el saco de Binyamin y esto fue esto fue un castigo o sea un castigo para ellos nosotros vemos que ellos se rasgaron las vestiduras ¿por qué? ¿por qué? ¿qué entendieron? entendieron que ahora entraron en un problema grave cuando ya cuando ellos habían llevado la plata bueno el dinero de lo que habían comprado y se encontraron con el dinero ya se preocuparon dijeron ¿por qué alguien nos hace esto? pero cuando encuentran la copa ellos están están sufriendo ven que se les viene algo bravo y nuestros sabios nos revelan el verdadero motivo ¿cuál es el verdadero motivo? los hermanos de Yosef provocaron que el padre se rasgue sus vestiduras cuando le dijeron ¿esta ropa es de tu hijo? ellos no le dijeron que Yosef se murió no mintieron no le dijeron nada al papá al papá no le dijeron absolutamente nada ahí me contestaron la pregunta me la contestaron en el chat bueno muy bien ¿cuál acabó? Yosef perdón los hermanos no le dicen a Yacob Yosef se murió o se lo comió una fiera ellos vienen con la ropa que ellos mismos ensangrentaron y le dicen reconoce Yehuda le dice a Yacob reconoce esto si es de tu hijo y Yacob solo dice una fiera lo devoró y Yacob se rasgó las vestiduras ellos provocaron al padre de rasgarse las vestiduras por eso tuvieron que rasgarse las vestiduras ojo por ojo todo Hashem hacía todo ojo por ojo así tras Midrash desde ese momento esta esa ¿y cuándo fue que hizo esto Yacob? eso fue 22 años atrás sí 22 años atrás 22 años atrás pasaron y claro el castigo llegó pero alguien nos tuvo que soplar para decirnos por qué llegó esto porque si no no entendemos pasaron 250 años 250 y los hijos de Israel entran a la tierra de Israel después de los 200 años de esclavitud en Egipto y 40 años en el desierto son 250 entran a Israel se establecen ahí de un lado del Yardén del río Jordán hay dos tribus y media la tribu de Rubén la tribu de Gad y media tribu de Menashe y preguntan nuestros sabios por qué media tribu de Menashe por qué se separó la tribu de Menashe a ver a ver a ver quién me dice por qué se separó la tribu de Menashe alguien va a escribir o alguien va a hablar pueden hablar también la tribu de Menashe por el tema del Ganada ¿no? no ellos cuando conquistaron Sihón Sihón y murió Og el rey de Bashan todo en esa guerra que hicieron la idea era que todos crucen a la tierra de Israel y Menashe y otra tribu dijeron que ellos se quedaban que ellos querían Rubén y Gad dijeron que ellos se quedaban y media tribu de Menashe también que se querían quedar a ese lado por supuesto Joshua no Joshua Moshe les puso una condición le preguntó a Hashem Hashem le dijo bueno pero ellos van a tener que salir a la guerra con sus hermanos no puede ser que sus hermanos vayan a conquistar la tierra de Israel y ellos se queden tranquilitos ahí mirando ¿no? y ellos juraron que iban a salir delante y así fue apenas Joshua apenas Joshua cruza el jardín con para entrar a la tierra de Israel apenas muere Moshe Joshua lo llama a las dos tribus y media y les pide que cumplan la promesa así empieza el sefre de Joshua cuando termina la Torah empieza el sefre de Joshua y lo primero que Joshua les pide a esas dos tribus y media que traigan sus soldados porque ahora tenemos que empezar a pelear también que la pelea la hace Hashem pero de todas maneras había que hacer tenemos que poner nuestra parte bueno nadie contestó por qué se separó se dividió la tierra de Moshe la tribu de Menashe ¿cómo? la tribu de Menashe ¿por qué se separó la tribu de Menashe en dos partes? porque Menashe a pesar de que él a pesar de que él va por orden del padre los persigue a los otros diez hermanos diez a once once bueno no importa cuántos son él persigue las tribus y le hace desgarrar sus vestiduras dividir sus vestiduras cortar sus vestiduras por eso se corta también la tribu de Menashe así trae el baleto Zafot un comentario que trae ahí en la Torah después de esto nosotros podemos ver cómo es el comportamiento a ver hay que callar a alguien cómo hay que cómo hay que cómo es el comportamiento de Hashem en su mundo nosotros no podemos pensar no podemos ver una parte una parte de lo que pasa y con eso tomar conclusiones no es imposible tomar conclusiones con con una parte de las cosas que pasan estamos obligados a recordar que nosotros vemos solamente tal vez la mitad esto es lo que se nos revela la mitad de los sucesos se nos revelan a nosotros y entonces no podemos tomar conclusiones tomar conclusiones antes antes de ver toda la toda la fotografía el Café Zcaim acostumbraba a contar un relato sobre dos dos personas ignorantes pero bien ignorantes que ellos ellos trataban de entender un versículo del Teilín Teilín número 145 versículo 20 uno de ellos le dice a su compañero mira mira lo que está escrito aquí Shomer Hashem etkol o abab betkola reshaim Hashem cuida a todos sus queridos y a todos los malvados ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser una cosa así? el compañero le dijo tu pregunta es muy pequeña al lado de la mía la mía y sobre el mismo versículo mira lo que yo pude ver etkol o abab betkola reshaim yashmid a todos sus queridos y a todos los malvados va a exterminar y entonces ¿cómo puede ser que Hashem extermine el sadist junto con el rashal al justo junto con el malvado? ninguno por supuesto ninguno eso es una broma esto por supuesto porque ninguno de los dos entendieron ninguno de los dos pudo ver el versículo completo ¿qué dice el versículo? shomer Hashem etkolo abab betkola reshaim yashmid cuida Hashem a todos sus queridos y a todos los malvados extermina pero si yo leo la última palabra no la leo ¿qué entiendo? Hashem cuida a todos sus queridos y a todos los malvados y si yo no leo la primera palabra a todos sus queridos y a todos los malvados extermina esto es lo que esto es lo que pasó acá y esto es lo que pasa con nosotros nosotros no vemos toda la fotografía en los hechos vemos una parte y por supuesto no entendemos nada y esto es lo que dice el versículo ahora versículo 19 perdón capítulo 19 versículo 10 mishpete Hashem emmet sadku yachdar los juicios de Hashem son verdad son justicia las dos cosas juntas y cuando nosotros vemos los juicios de Hashem y podemos ver toda la fotografía de lo que está pasando completa entonces nosotros podemos ver esa verdad solamente ahí como dijimos en el destierro en Egipto fue todo sufrimiento todo opresión algo que es imposible de describir nuestros sabios describen en forma parcial algunas de las cosas que pasaban pero es algo que no es muy difícil de entender todo lo que pasaba esclavos 210 años los que salieron de Egipto ellos no sabían lo que era la libertad siquiera porque los padres los abuelos los tatarabuelos eran fueron esclavos son esclavos hijos de esclavos ellos no sabían lo que era otra cosa cuando Moshe les empieza a decir que ayer los va a sacar ellos no es que no creen no entienden no pueden entender y esto por supuesto rompe el espíritu de Israel y también el espíritu el cuerpo el alma todo rompe nada queda sano hasta que no no escucharon a Moshe Rabbeinu cuando les informa sobre la redención futura ¿por qué? Kotser Ruas Kotser Ruas quiere decir como el espíritu cerrado y aparte por todo el trabajo todos los trabajos pesados que estaban haciendo sobre los trabajos hay un Midyash que dice que ¿cuál era el trabajo que tenían que hacer? que a las mujeres le hacían el trabajo a los hombres y a los hombres el trabajo a las mujeres ¿y entonces cómo era? esta era la esclavitud hay comentaristas que dicen que esta era la esclavitud ¿por qué? a ver ¿qué pasa cuando en una familia la mujer o tiene que ir al hospital porque va a tener familia y deja al esposo con los chicos ¿cuánto tiempo el esposo puede soportar cuidar a los chicos? ¿cuánto tiempo? tal vez en 10 minutos ya puede empezar a gritar y a desesperarse esto es algo que la mamá la mamá sabe cómo cuidar a los chicos el papá está muy lindo todo pero cuando los chicos empiezan a pedir cosas uno se ensucia el otro hay que cambiarlo el otro hay que bañarlo el otro tiene hambre el otro tiene sed y bueno es algo difícil es muy difícil los cambios de roles son muy difíciles yo no sé por qué el movimiento feminista las mujeres quieren ser iguales a los hombres no entiendo eso pero bueno problemas de ellos no nuestros para para la Torá cada uno tiene su función y cada uno tiene su función y cada función es importante por supuesto ¿qué es lo que? que es otra vez yo me meto en cosas que no me tengo que meter no es esto lo que íbamos a ver sigamos todo día y día nosotros agradecemos varias veces recordamos muchísimas veces la salida de Egipto ¿cuántas veces? en la Bicata Mazón en la Tefilah en las bendiciones de la mañana en la querida Shema de la noche todo el tiempo en Shabbat en el Kidush en las Tefilot todo el tiempo recordamos la salida de Egipto y dice esta es una cosa que no entiendo no entiendo ¿por qué? ¿acaso? parece una exageración que todo el tiempo estamos hablando de la salida de Egipto y ahora más porque ahora entramos en Perayat Shemot así que ahora mucho más pero mientras no estamos en Perayat Shemot y no estamos tampoco en Pesaj también recordamos todo el tiempo la salida de Egipto parece algo que no no fuera tan necesario vamos a imaginar vamos a imaginar una persona que el compañero le hace un bien le hace un favor y desde ese momento todas las mañanas este este hombre se levanta va a la puerta a la casa de su compañero y le agradece por el favor que le hizo todas las mañanas todas todas las mañanas le voltea a la puerta y le dice gracias porque el favor que me hiciste fue algo impresionante y esto parece bueno también parece una exageración ¿no es cierto? y se ve hasta puede parecer una burla también que se esté burlando ¿cuántas veces le tiene que agradecer? esto ya es por demás y la persona que recibe el agradecimiento puede llegar a enojarse también ¿cierto? sí tanto ya me molesta me molesta toda la vida esta pregunta me molestó a mí muchísimo dice la de Vicente o sea ¿por qué este tema de tanto hablar sobre la salida de Egipto? hasta que recordé algo que me contó una persona que le pasó en su niñez él cuenta que al padre lo nombraron Rojeshiva y el padre hizo una clase una una disertación como inauguración de su mandato o sea en la en la en el inicio hizo como un una una charla con toda con todos los alumnos con y ahí se asociaron muchos rabinos de otros lugares para escuchar lo que este rabino hablaba y cuenta acá o sea cuenta acá está hablando el hijo el hijo cuando lo nombraron al padre Rojeshiva el hijo también estaba ahí aunque era bastante pequeño y él no entendió nada de lo que se dijo ahí este chico este chico que el padre lo nombraron Rojeshiva el padre habló seguramente hablaron otros otros rabinos hablaron también él no entendió absolutamente nada después de la clase se acercó al padre se acercaron todos los rabinos y le dieron una bendición para que tenga éxito en el cargo nuevo que tenía el papá estaba muy contento y le agradeció a todos pero la alegría la alegría especial fue con una persona un hombre anciano que no era ni rabino ni era alumno ni era un sabio una persona común que estaba ahí mi papá le agradeció a él a este anciano con mucha emoción y fue un agradecimiento bastante bastante extenso y esto y esto fue algo que asombró ¿a quién asombró? a mí me asombró dice el hijo cuando llegamos a casa le pregunté a papá le pregunté que ¿quién era este ¿quién era este anciano? que vio para agradecerle tanto por por su presencia ahí y le dijo así el padre este hombre una vez me dio hace 30 años me dio para los gastos del tren del pasaje y por esto yo le agradezco a él por supuesto eso no alcanzó para que le explique algo ¿qué explicación? ¿qué le está diciendo? ¿qué es el pasaje de un tren? por eso el asombro era mayor el padre siguió explicando yo era un un chico pobre en ese momento huérfano de padre y madre lo aleno y quería mucho estudiar Torah pero no tenía dinero para pagar el viaje hasta la yeshiva y por ese motivo y algunos otros ya estaba a punto de de anular mi idea de estudiar en la yeshiva y tenía un sufrimiento muy grande hasta el punto que casi llegaba a la desesperación cuando este hombre escuchó sobre mi sufrimiento me dio el dinero para que yo pueda viajar y gracias a él yo empecé a estudiar en la yeshiva ahora que ahora que me nombran Ro Yeshiva él es el primero al que tengo que agradecerle porque con él empezó todo desde ese momento dice el papá le dice el papá yo no me olvido de esta buena persona y del favor que me hizo y por qué porque por el mérito de él yo llegué hasta hoy porque como dijimos él fue el comienzo y cada vez que yo tengo cierto éxito o puedo subir algo yo le agradezco a él otra vez por el dinero que me dio en ese momento porque esto es por el mérito de él yo pude seguir avanzando y también hoy cuando me nombraron Ro Yeshiva no me olvidé por supuesto de agradecerle a él por ese el pasaje el pasaje del tren porque sin ese pasaje yo no hubiera llegado a ningún lado y cuando recordamos este hecho dice Robert Levinson yo entiendo entiendo que también hay un el recuerdo de la salida de Egipto un gracias a la salida de Egipto nosotros fuimos merecedores todos los días de alcanzar una elevación espiritual ¿por qué? porque salimos de Egipto de los 49 grados de impureza y nos elevamos en esos 49 días creo que fueron para llegar a la entrega de la Torah y toda esa elevación sale justamente de la salida de Egipto por eso tenemos que agradecerle a Hashem todos los días otra vez por una elevación nueva cada elevación que nosotros tenemos cada paso que damos adelante tiene que ver con la salida de Egipto y entonces esto no es una exageración en absoluto agradecerle a Hashem por la salida de Egipto a ver no me quiero equivocar donde tengo que seguir nosotros nosotros sabemos que la salida de Egipto es el fundamento de nuestra fe como está escrito en la Torah que es esto que dijimos para que para que le cuenten a los oídos de tus hijos y los hijos de tus hijos como yo me burlé así dice Rashi como yo me burlé de Egipto con señales que yo puse en ellos y ahora ustedes pueden saber que yo soy Hashem el Balatúrim escribió sobre este versículo tu hijo y el hijo de tu hijo ¿por qué? porque hasta ahí llega la piedad del padre sobre el hijo así explicó el Balatúrim que la piedad de un de un padre llega a los hijos y a los nietos pero aparentemente a los bisnietos no llega tal vez porque el bisabuelo está muy viejito o porque ya no es tan fácil tal vez el contacto no conoce no hay el tiempo entre hijos no hijos y nietos es un nexo más cercano claro es más cercano ya bisnietos ya es un poquito más lejos y a pesar de que seguro que los abuelos bisabuelos ver a sus bisnietos pero ya es una conexión más lejana pero el Balatúrim dice que hasta ahí llega la piedad del padre sobre los hijos también hay una cosa que la Torah nos dice que a los nietos se les llama también hijos también al abuelo se les llama padre eso nos muestra que hay una una relación más fuerte con los hijos y con los nietos y nos cuenta nos cuenta David Shlomo Levinson que cuando nació Ben-Nin Ben-Nin es el hijo del bisnieto o sea un tatara nieto al rabbi Dios él dijo así caser 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 a ni lo leedut caser a ni lo leedut que yo soy yo puedo ser junto con él puedo ser testigo hay una hay una ley en los testigos cuando hace falta dos testigos por ejemplo para una boda para una boda los testigos no pueden ser parientes de de los novios pero parece que él él puede ser ah yo soy yo soy caser para ser testigo de él del tatara nieto o sea el rabbi el oji puede ser testigo en la boda del tatara nieto seguramente habrá llegado porque el rabbi el oji vivió 102 años así que seguramente habrá llegado él es apto para ser testigo ¿por qué? porque ya la relación tatara nieto ya casi no se llama parentesco y rabbi el estableció que hay una la prohibición de hijud o sea de que un hombre y una mujer estén juntos un hombre y una mujer que no son no son parientes o parientes cercanos o no son marido y mujer que estén juntos en un cuarto con no hay a ver él dijo que hay relación entre un abuelo y la hija o sea la bisnieta ¿por qué? porque ya la bisnieta no es un pariente directo o sea entre el abuelo y la nieta no hay hijud un abuelo puede estar con la nieta tranquilamente pero con la bisnieta no o sea esto es una laja que no hay ningún ninguna ley de cercanía familiar entre una persona y la quinta generación que sale de él es como si no fueran nada como si no fueran parientes solamente solamente está la relación fuerte entre con el hijo y con el nieto ahí se mantiene la la unión bien fuerte y la pregunta es ¿qué tiene que ver la piedad del padre con los hijos o con los nietos con el tema de la fe que estamos hablando ¿qué tiene que ver? todos se pueden preguntar ¿qué tiene que ver? ¿de qué estamos hablando? ¿qué sacamos a hablar sobre este tema ahora? ¿para qué? lo explica el rab Shalom Ro Ro a ver el Ramban en la Perashat Bait Hanan escribió que toda la fe del pueblo de Israel en la salida de Egipto y en la entrega de la Torah llega por transmisión por lo que un padre le dice al hijo así como dijimos el versículo está escrito que lo leemos también en la noche del ser de Pesach para que le cuentes a tu hijo a los oídos de tu hijo y el hijo de tu hijo o sea el nieto todo esto va por transmisión y este fundamento que va de padre a hijo y por supuesto con nieto también porque dijimos que el nieto es como el hijo no existe no existe que el padre mienta a sus hijos cuando transmite cosas que tienen que ver con la Torah o sea nada normalmente los padres no le mienten a los hijos ni a los nietos tampoco sino que él transmite solamente la verdad y así dijo quien el Ramban porque cuando a ver que yenatik yenatik gamken adabar le vaneno yaduseye adabar emet porque cuando pasan las cosas de padre a hijo ahora el hijo le pasa a su hijo también nosotros estamos seguros que esto va a ser verdad sin ninguna duda como si nosotros mismos lo hubiéramos visto y y no hace falta y no puede existir la mentira con los hijos o con los nietos y no no hay no hay ninguna cosa que ninguna cosa vana y todo es útil para la transmisión ¿por qué? porque nosotros no tenemos ninguna duda estoy yo diciendo las palabras de Ramban no hay ninguna duda en este testimonio que los padres atestiguan a sus hijos y nosotros creemos que esto es seguro como si lo hubiéramos visto nosotros mismos con nuestros ojos todo lo que nos cuentan entonces entonces ¿qué pasa? ahora vamos a ver y tal vez tal vez esto no pasa con con otros pueblos no hay una fe de una transmisión a la generación siguiente y también no pasa ni con ni con ninguna de las otras creencias pasa esto que uno pueda pensar que haya una fe completa creer que es verdad lo que los padres transmiten a los hijos pero hay pero hay una diferencia muy grande en la transmisión en la transmisión en la fe con con nuestro pueblo cuando se habla de el relato de la revelación con pocas personas acá nos habla nos está hablando de lo que pasó con los que son los supongo que son los cristianos y con los musulmanes cuando ellos hablan de la revelación de su profeta o de su dios o lo que sea nos habla de una revelación que fue donde había 20 o 30 personas presentes en el momento de la revelación pero nosotros estamos hablando del acontecimiento del monte sin ahí y ahí había millones de personas no había 20 o 30 personas había millones de personas eran 600.000 hombres 600.000 hombres que cada familia tenía no sé cuántos hijos y con las esposas y estamos hablando de varios millones de personas que estaban ahí presentes y que vieron todo lo que todo lo que pasó Moshe Rabenu le dice a ellos así y así pasó ayer pero ellos vieron lo que pasó ayer cuando Moshe Rabenu lo cuenta y así lo vieron ustedes con sus ojos y esto lo van a transmitir a las generaciones siguientes como lo van a transmitir padre a hijo y a nieto y siempre así padre a hijo a nieto y así llega hasta nosotros o sea que a nosotros llega transmisión de padre e hijo que transmisión de padre e hijo siempre es verdad entonces cuando nosotros decimos en el ser pesaj que una persona tiene que considerar que yo salí de Egipto ¿por qué? porque lo que mi papá me contó a mí lo que mi abuelo le contó a mi papá y así vamos para atrás llega hasta la salida a Egipto y es como si nosotros hubiéramos visto como si nosotros hubiéramos estado ahí y no es posible que alguien haya dicho pasó esto si en realidad no pasó para nosotros el padre le cuenta al hijo mi papá me contó a mí lo que pasó en el monte sin ahí y quien me contó a mi papá el papá de él mi abuelo y quien le contó a él el papá de él y así vamos yendo para atrás cuento tras cuento tras cuento hasta que llegamos al monte sin y sobre la verdad sobre la veracidad de las palabras del padre a su hijo escribió está escrito en el sefer Abreit que esto es una es una cosa sabida en toda la tierra que un padre no comienza a hablar con sus hijos palabras de mentira y tampoco palabras no adecuadas ni siquiera por algún motivo por ningún motivo del mundo lo va a hacer ¿por qué? porque así es así es la naturaleza del corazón del padre sobre sus hijos que no existe salvo que haya un error salvo que haya una confusión que el padre piense que la cosa es diferente y que lo diga pero el padre no miente o sea si se equivoca es porque se equivocó no porque está mintiendo y ¿cuál es una causa que puede que puede haber ¿cuál es la causa que puede permitir esto? el Ebenesra escribió en su explicación sobre el versículo del Tehilim que dice en el Tehilim 44 Abotenu Ciprulanu así dice el versículo Abotenu nuestro padre nos contó a nosotros dice ahí que lo que cuentan lo que contaron nuestros padres que fueron justos que fueron honestos y otras y otros y otros motivos de nuestros padres que todo padre ama a su hijo y entonces siempre le va a decir la verdad el padre que ama a su hijo y quiere quiere lo mejor para él por eso le va a transmitir solamente la verdad así trajo así está en ese libro sobre sobre ¿quién lo dijo esto? el Ebenesra sobre el versículo del Tehilim de acá nosotros vemos que todo el todo esto que nosotros hablamos de lo que es la piedad del padre con su hijo y con su nieto es la base de nuestra fe de donde nosotros sabemos que la salida de Egipto fue verdadera que existió aparte de los libros de historia e inclusive historiadores no judíos y como leemos nosotros en la partición del mar que todo el mundo vio todo el mundo vio lo que pasó en que los judíos salieron de Egipto y que que el mar se abrió todos lo vieron no solamente nosotros sino todo el mundo lo vio también el minero dice que todas las aguas del mundo se dividieron cierto entonces pero no hace falta eso la base de nuestra fe cuál es que la transmisión padre a hijo es verdadera que ahí el amor del padre por sus hijos hace que transmitan solamente la verdad por eso escribió el bala turim que esta es la causa porque la Torah dice la Torah dice le hablarás a tu hijo y al hijo de tu hijo y no más no dice le hablarás a tu nieto y a tu tataranieto no dice eso porque con el hijo y con el nieto estamos seguros que va a ser una transmisión verdadera ya la cuarta generación en adelante no podemos apoyarnos en que el amor de este padre haga que le diga solamente la verdad quiere decir que los tatarabuelos son mentirosos dice acá no vamos a decir eso por eso no hace falta no hace falta más con la transmisión del padre a su hijo y a su nieto es suficiente ¿por qué? porque ahora el hijo que va a ser también padre también él va a transmitir así y entonces así va a llegar a todas las generaciones por eso decimos que esa es la base de nuestra fe y si estamos hablando de maravillas así dice el rabí Shlomo Levinstein sobre revelaciones futuras todos quieren saber qué va a pasar en la época de la masía ¿no es esto? entonces acá nos trae algo asombroso nos trae el rabí Shlomo Levinstein sobre unos fundamentos de Abraham Eliezer Dezler ¿sabes el libro? ¿en el libro? no, no dije bien Eliau Eliezer Dezler siempre está escrito Alef Alef Dezler y hay que pensar cuál es el pero el libro de él es Mihtab Meeliau la carta de Eliau Eliau Eliezer Dezler puede ser que no esté bien redactado porque está introduciendo directamente las palabras de Eliezer Dezler pero vamos a tratar que se entienda dice más que esto nosotros podemos entender que cuando venga el Masía y la tierra se llene de conocimiento y todo Israel todo Israel todos van a tener Ruaj HaKodesh todos van a poder ver cosas que no vemos y todos los todos los todos los elementos todos los descubrimientos que que fueran que se fueran valga la redundancia que se fueran descubriendo en el mundo todo va a estar de más tanto tanto va a ser el Ruaj HaKodesh que vamos a poder ver absolutamente todo inclusive cosas que no necesitamos inclusive los pensamientos de las personas también los vamos a ver que peligroso 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 porque todos vamos a ser todos vamos a ser justos y todos vamos a ser sadikim como explica la Gemara cuando está escrito Bayomer Amal Belivo y dijo Amal en su corazón que es Bayomer Amal Belivo no lo dice la Torah lo dice la la Medilata Esther y vio Amal en su corazón y dijo Amal en su corazón es algo que pensó no algo que dijo decir en el corazón es pensar y Esther sabía lo que él pensaba entonces todo lo bueno acá habla de algo que nosotros ya ni usamos ¿no es cierto? el correo los telegramas los teléfonos la radio hasta acá llegó Radessler todas estas cosas van a ser viejas también el whatsapp también el zoom también todo va a ser viejo nada va a ser actual ¿por qué? porque cada uno con su mente va a ver todo no va a ser falta no va a haber necesidad de ninguna de estas cosas entonces ¿por cuánto que va a haber Tefizat Derg? que es Tefizat Derg que el camino se va a cortar como se le acortó a Abraham Abinu o a Jacob Abinu que se les acortó el camino cuando iban de un lado a otro de repente llegaban a lugares que tenían que llegar en forma rapidísima Eliezer también y en todos los lugares uno va a poder que necesite estar va a estar en forma prácticamente inmediata entonces también todos autobuses aviones cohetes nada va a hacer falta trenes carros eléctricos nada nada va a hacer falta todo va a estar de más y también todas las novedades de medicina no va a hacer falta vacunas tampoco o sea no va a haber enfermedades tampoco no va a hacer falta operaciones ni médicos ni medicamentos ni medicamentos todo va a estar de más ¿por qué? porque está escrito Jodamajalá lo así maleja que en el Ayem raféja todas las enfermedades que yo puse en Egipto no las voy a poner en ustedes porque yo soy Ayem vuestro doctor y tampoco la comida tampoco la comida va a ser necesaria y todo va a estar preparado como dijeron nuestros sabios de bendita memoria y por eso toda la ocupación de este mundo en esos días va a estar de más no va a haber nada todos vamos a estar en otro mundo en otro mundo pero ¿cómo vamos a estar? todo eso no lo sabemos pero acá hay un anticipo bastante grande así que el que tiene fe que va a venir el Masías que no se compre el teléfono nuevo bien nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que por el mérito de las mujeres justas fuimos redimidos de Egipto salimos de Egipto por el mérito de las mujeres justas y sobre esto sigue diciendo Rabí Yeramu Levinson escuché palabras maravillosas de Rabí Azriel Tauber que contó sobre sí mismo él nació en el país llamado Shekia lo que era antes Checolovakia y creció ahí Shekia fue un país que fue sometido por Alemania sin guerra sin guerra o sea el país cuando asumió Hitler Maximoff y Sigro se sometió directamente ellos dijeron acá estamos levantamos las manos todos no queremos guerra no queremos nada somos somos tuyos listo pero había muchos Yudin había muchos Yudin que vivieron bajo la sombra de todo esto desde el primer día desde el primer día del gobierno de este hombre tan cruel y mucho antes del principio de la guerra desde el año 1939 ya Checolovakia pasó a ser un una conquista de Alemania sin guerra sin nada ellos dijeron entren hagan lo que quieran aquí nosotros los dejamos nosotros no somos nadie desde ese momento cuenta el RAR que su familia que estaba compuesta por el abuelo el padre la madre y los hijos él entre ellos empezaron a escapar de un lugar a otro y en un momento llegaron hasta Hungría y ahí se escondieron disfrazándose de Goin o sea pasando a escondiéndose y vistiéndose como los húngaros para que nadie sepa que eran judíos y una cosa asombrosa que durante los años terribles esos de la guerra cada año nacía un niño en la familia cada año tenían un este este RAR tenía un hermanito nuevo cada año al final atraparon al abuelo lo descubrieron y también al padre y a la madre y los llevaron a Ashwitz al campo de exterminio nosotros lo conocemos como campos de concentración pero en hebreo se llama Ashmada Ashmada es exterminio campo de exterminio cuando atraparon al abuelo así cuenta Rabí Asriel él vio siendo muy pequeño tenía 6 años el RAR él vio que el abuelo se reía estaba contento cuando lo atraparon y el papá le preguntó o sea el papá de él le preguntó el hijo de este hombre que atraparon dice papá ¿por qué te ríes? estás recibiendo golpes ¿de qué te ríes? y el padre le contestó ¿tú no entiendes? al fin y al cabo yo ahora puedo ser judí ahora me atraparon porque soy judío hasta ahora yo me estaba escondiendo me estaba escondiendo y me estaba disfrazado de húngaro ahora ahora soy judío hasta ahora yo estaba escondido estaba escondido y me veían como cualquier otra persona ahora que me atraparon ahora se terminó ahora yo ya soy judí y por eso estoy contento antes de que lo atraparon toda la familia estaba disfrazada antes de que los atraparan y cuando llegó la noche del seder de Pesach todos estaban sentados juntos alrededor de la mesa y por supuesto en un lugar oculto pero ahí este muchacho en ese momento este niño el rap que está hablando él vio el rostro del abuelo vio como brillaba de satisfacción como una persona que ahora salió de Egipto y no hay que pensar que el abuelo no sabía no conocía la situación un mes antes en Puri el abuelo y el papá ellos tomaron un poquito de vino se bailaron y el nieto escuchó lo que el abuelo le decía al papá vamos a bailar ahora porque este año el año próximo puede ser que estemos bailando en el Gan Eden no en Yerushalayim ellos sabían lo que estaba pasando la gente que estaba ahí dentro del holocausto sabía lo que estaba pasando y tenían FENASHEN por supuesto pero no decían YANABA Yerushalayim YANABA el año que viene vamos a bailar en el Gan Eden y la situación era muy difícil y ellos sabían todo lo que pasaba con todo eso con todo eso la noche del CEDER los rostros brillaban y así se ve como el yudí que salía de Egipto después de eso cuando los atraparon al papá y a la mamá la mamá estaba en el octavo mes de embarazo en el octavo o en el noveno mes y así fueron atrapados y toda la familia toda la familia fue al campo de exterminio Mahané Ashmada campo de exterminio de Ashwitz cuando llegaron al campamento a la mamá no le pusieron un número ¿por qué? porque solamente las personas que mandaban a trabajar le ponían un número pero los que iban a ir a la cámara de gas no le ponían un número no necesitaban un número y así fue con mamá que ella no podía trabajar estaba en el noveno mes de embarazo entonces iba para el camino a la cámara de gas pero a Kashiwarpu la salvó la salvó ¿por qué? todos escucharon hablar de Mengele bueno a la mamá le tocó conocerlo Mengele le tocó conocerlo ella personalmente y máximo ella vio a la mujer que estaba ya próxima al parto y dijo es una pena una lástima podemos aprovechar para hacer experimentos con ella por eso se la llevó con él a su laboratorio y le dieron una inyección a la mamá para ver cómo respondía quién sabe de qué le dieron la inyección después de un mes casi un mes la mamá tuvo de Shahatoba tuvo una niña y así terminó así terminó y ahora la llevaron de vuelta la iban a llevar a la cámara de gas de pronto entró una persona ahí al laboratorio y preguntó ¿quién quiere trabajar? la mamá hacía dos horas había tenido el parto dos horas había tenido la beba y se fortaleció de sus dolores y quién sabe cómo y se levantó y dijo yo yo quiero ir a trabajar porque sabía que esta era la única posibilidad de salir de ahí si no iba a la cámara de gas bueno le entraron a ella al campamento de trabajo y ella no tenía número entonces ella pudo esconderse por el hecho de no tener número pudo esconderse y así siguió hasta el final de la guerra y finalmente se quedó y se salvó ¿por qué? porque como no tenía número no estaba identificada entre la gente que estaba numerada en el campamento y que tenía que ir a trabajar y entonces se pudo esconder después de la guerra ella volvió a casa también papá volvió a casa y en los años siguientes nacieron otros cinco niños en total tuvo la mujer tuvo diez hijos y solamente la niña que nació ahí en el campo de exterminio no fue la única que no volvió porque cuando ella se fue para trabajar no pudo llevarse a la niña a la niña cuando nació se la sacaron en ese momento pero se pudo salvar sigue contando el rab el rab falleció hace poquito hace cosa un año falleció como con no sé cuántos a ver en el año 39 tenía seis años quiere decir que nació en el 33 33 o sea 90 años prácticamente bueno con toque con toque a ver a ver a ver qué es esto charpan et imo él ya se había casado y le preguntó una vez a la mamá mamá así le dijo con semejante guerra con semejante persecuciones y matanzas que había cómo puede ser cómo puede ser que cada año yo haya tenido un hermanito nuevo cómo puede ser qué significa eso dice todo el tiempo pasaron de un escondite a otro y escapándose de un pueblo a otro y la vida dependía de un hilo por qué motivo trajeron tantos chicos al mundo en una situación tan terrible como esa esto le preguntó él ya varios años después y ella le dijo así hijo mío nosotros somos yudín y nosotros sabemos lo que Akashuahu quiere de nosotros él quiere que nosotros de nuestra parte nos preocupemos por la generación siguiente que tengamos hijos que les enseñemos el camino de la Torah el camino de los preceptos que construyamos una generación recta una generación de buenas personas y después de eso si Hashem quiere matarnos o matar a los hijos qué podemos hacer nosotros traemos a los niños aquí a este mundo y si si va a estar aquí o va a estar en el Gan Eden igual va a ser mi hijo y va a ser la voluntad de ella y nada más ahora si diciendo a la mamá mira lo que pasó yo tuve diez hijos con mucho sacrificio uno solo de ellos lo di como diezmo fue el diezmo fue la niña que nació ahí en el campo de concentración pero ese diezmo que yo di me salvó la vida porque por mérito de que yo estaba en esa situación entonces no fui a la cámara de gas y pude salir de ahí hijo mío dice la mamá y le y dice las palabras con mucha emoción nosotros somos Yudim y así se portaron nuestros padres nuestras madres durante todas las generaciones y así nosotros tenemos que comportarnos y así también cuando fuimos esclavos en Egipto también nuestros padres y madres se portaron de la misma forma esto es lo que dijeron nuestros sabios por mérito de las mujeres justas fuimos redimidos en de Egipto ¿cuál fue la rectitud de estas mujeres? que ellas todos los días pregúntan ¿estas mujeres todos los días recitaban teilín? no ese no es el mérito de las mujeres justas nuestras abuelas en Egipto ellas eran mujeres jóvenes ellas sabían que si nacían chicos varones había que tirarlos al río y si no si no los tiraron al río el faraón él iba a utilizar la sangre de ellos para bañarse 300 chicos 150 a la mañana 150 a la noche el faraón se bañaba con la sangre de 150 bebés todos los días a la mañana y a la noche 300 bebés por día pero también si sucede un milagro grande y este hijo se salva entonces esto es algo que va a servir para toda la vida y qué mujer está dispuesta a tener un hijo en una condición así pero nuestras abuelas ellas no no pensaron en eso ellas no hicieron esos cálculos ellas formaron ejércitos ejércitos de niños porque ellas sabían que esa era la voluntad de Hashem y por mérito de estas mujeres Israel fuera del miedo de Egipto no por otra cosa ok